Tenemos que operar en el terreno con mucha velocidad para poder retirarnos de la montaña antes de que entre el temporal, que en las condiciones que estaban las montañas se podía volver muy peligroso. El día jueves a las seis y media de la tarde, Mariano Galván encuentra restos de una carpa en la nieve, apenas sobresalían las puntas y empieza a hacer un trabajo de quitar nieve, de excavar en la nieve y encuentra lamentablemente el cuerpo sin vida de Mastán. Todo comienza cuando nos damos cuenta de que Mastán no había regresado al campamento de las grutas y ya habían pasado 48 horas. Conociendo la capacidad de Mastán y conociendo la zona de Tres Cruces, eso me dio rápidamente a pensar de que Mastán podía estar en algún problema. Le doy aviso a su hermana, Dora Zanama, empieza a tomar parte directamente la embajada de India en Chile, porque Mastán ingresó por el lado chileno al cerro. Lo primero que se trasladan son andinistas tucumanos para hacer todo lo que es la parte de terreno, el ingreso por tierra. Después también se solicita la colaboración de Néstor Jesús Merin, de la provincia de Santa Fe. Entonces, empezadas las tareas de búsqueda y rastrillaje, se incorporan tres cordobeses. Entonces se convoca a un recatista profesional, guía profesional, Mariano Galván, que en la actualidad es considerado como uno de los mejores andinistas del mundo, que él está viviendo en este momento en la ciudad de Mendoza. Son convocadas también guías andinistas con mucha experiencia en la zona, de la provincia de Catamarca y de la provincia de Salta. Toda la gente respondió y participó y se comprometió mucho, inclusive poniendo en riesgo su propia seguridad, en el afán de encontrar a Malí con vida. Y la primera barrera que había que sortear era llegar hasta la base del volcán. Las intensas nevadas, que son las que generaron la situación de rescate de Mastán, taparon la ruta con nieve y se cerró el paso de Maricunga y el de San Francisco. Entonces tenían que avanzar los vehículos de doble tracción con cadenas y con palas a los fines de poder avanzar hacia la base del volcán. Ese trabajo se hizo por 60 kilómetros, con lo cual los equipos quedaron ubicados a 3 kilómetros de la base del volcán. Como equipo de primera respuesta asciende Mariano Galván equipado con raquetas para poder caminar sobre la nieve y después en helicóptero se hace un descenso de Lis Sable a 5.000, 5.100 metros de altura y de Griselda Moreno. El día jueves a las 6.30 de la tarde, Mariano Galván encuentra restos de una carpa en la nieve, apenas sobresalían las puntas y empieza a hacer un trabajo de quitar nieve, de excavar en la nieve y encuentra lamentablemente el cuerpo sin vida de Mastán. Estaba dentro de la carpa y dentro de su bolsa, solo que la carpa estaba destruida por el viento. Pensamos que casi sin duda de que falleció por hipotermia. El cuerpo de Mastán permanece a 5.950 metros y ya se están iniciando todas las tareas de coordinación para retirar el cuerpo de esa altura y poderlo trasladar finalmente a su nación que es India. O sea, el proyecto de Mali era ascender las 10 cumbres más altas de América. Él ya tenía las 7 cumbres más altas de los continentes. Ese sueño ya lo tenía cumplido y le quedaba una última montaña. La hipótesis nuestra es que él alcanzó la cumbre el día lunes y bueno, al prenotar en la noche del lunes para el martes es donde empieza el temporal de nevada. Hay vientos muy muy fuertes en la altura. Un buen día. Vamos a ir viendo. Gracias Pachamama. Gracias. 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 Gracias.